Mamama Minecraft, mamama Minecraft, mamama Minecraft, mamama Minecraft, no me digas Kikadas Buenas, bienvenidos a Todo Moon y empecemos con las kikadas Bueno, lo dejamos... no me acuerdo donde lo dejamos, la verdad Porque lo del teatro ya lo pasamos A ver donde... Ah, sí, es verdad Que estábamos aquí Que decían que, bueno, la chica era un poco rara, ¿no? y tal Pero, pero bueno, que... que él quería ser diferente, ¿no? Debería... No, estoy bien por ahora Ah, por si lo quiere hacer ella, ¿no? Porque de momento creo que siempre lo hacía ella ¡Ka-me! ¡Ja, ja, ja! Oh, por Dios ¡Ka-me! ¡Eh! Y ha puesto ella la última bolita, ¿no? Not cool, Eva, not cool En plan... No, no ha sido correcto, Eva No... no eres guay Nunca... bueno Cockblock, ¿vale? Quiere decir como bloquear, ¿no? Nunca bloquees... ¿No? A alguien... En medio de un Kamehameha ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! De verdad, esto es fatal What? ¡Ja, ja! Empezamos bien, ¿eh, el capítulo? A ver... ¡Uy, lo! Esto es complicado, ¿eh? Mira Lo que voy a hacer es... Voy a activar este Este Y... ¡No! Era al revés Bueno, nada igual Era al revés ¿Ah, no? ¿No? ¡No! No era al revés ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues vamos a... A darle Ya falta poco para la historia O sea, de la historia Nos estamos acercando cada vez más a su infancia Como veis, ya falta muy, muy, muy poquito Para llegar directamente a la niñez, ¿no? Ahora estamos en la juventud Pubertura, más o menos Ahora tendrá, pues, quizá unos 14 años John Me voy al colegio ahora, mamá Que tengas un buen día, Joey Le llama como su abuelo Mi niño pequeño Mi bebecito ¡Qué rápido crece! Coge su mochila Y se va El tic-tic del reloj, ¿eh? Cómo molesta Ah ¿Y qué pasase si fuese una niña? Sería su nickname, ¿no? Su apodo También como el abuelo O sea, Joey En vez de, yo qué sé Jacqueline No sería tan malo Realmente Como acaba con A Joey Joey Julie Bueno, suena Suena bien Suena mono Si suena tan mono ¿Por qué no te casas con él? Qué radical, ¿no? Ah ¿Estás celosa? Oh, sí Muy celosa Piensas en unas cosas, tío De verdad Bueno Ahora, en serio El tic-tic del reloj La verdad es que molesta bastante ¿Lo ves? Os lo he dicho Molesta Simplemente puede entrar en su habitación Y nos dan un puntito Oh, la pelota La pelota Va a ser El Memento, ¿no? Tengo que hablar con la madre Será otro Ah, las olivas Oh, no Otra vez No Ah, no Es de cucumbers Dice Watts Oh, mierda Mi mente acaba de explotar Porque no son Olivas No son aceitunas Son, de repente Pepinillos, ¿no? Te impresionas Demasiado fácilmente Ah, pues no El hablar con la madre No te da nada Ah, veremos los La serie de libros estos, ¿no? De Dice que varios libros No, no Pero yo quiero ver La serie de libros Que él seguía No, no está Sí, tiene que estar Va Tiene que estar ¿En serio? No está La serie de libros Que ellos Que él seguía De Arquemides O de Ar... Una cosa que empezaba a volar ¿Es una cama doble? ¿O qué es? Tiene que estar, tío Qué raro que no esté Ya, ya El ticking of a clock Hmm Aquí está El Animorphs Ahí está Dice que Bueno, es Muchos libros De Animorphs, ¿no? Llenos de polvo Eh, no me da ningún Nada Por Saber que están Los Animorphs ahí Pero nos falta uno, ¿eh? Nos falta un Uno de estos Una bolilla De memento Ah, quizá podemos salir Ah, quizá podemos salir fuera A ver Qué ha hecho el niño ¿No? No, 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 no No nos deja salir, ¿eh? No nos deja salir Pero en cambio No nos da Ah No nos da Otro Otra bolilla Qué raro Que no podamos hablar Con la madre Normalmente A ver Yo me imaginaba que Al hablar con la madre Os daría Algo, ¿no? Ah Qué raro ¿De dónde sacaré yo ahora Otra bolilla? Porque aquí nos da Y aquí Y en Y en los libros de Animorphs Tampoco Y en los Las cúmbers esas Tampoco Es que no hay nada más Por la casa No hay nada más La mesa esta Su cama La basura ¿Sabes? Lo de Animorphs Que no nos da Nada No podemos encender la luz Al parecer Y luego está la hoguera Esta La calefacción O sea, no No entiendo Nos falta una Sí o sí O sea, no No hay otra Necesitemos Necesitamos encontrar otra A ver Vamos a ver si Yo qué sé Los Animorphs Lo de Joey El Tony Atwood El Altab Que te salvaba la vida No, ¿no tenemos una nueva? Qué raro Qué raro Tío Y ahora ¿De dónde conseguimos Nosotros De dónde conseguimos Nosotros Una bolilla En serio No tiene puto sentido El subirte A un sofá Y tener una bolilla Pero vale A ver Complicado este Se ve complicado Si activo este Nah No No lo veo Teoría se hace Con seis No lo veo yo A ver Voy a activar Este Ahora lo veo Más claro Entonces Si activo Este Este Y este Perfecto Soy un amo Soy el crack ya De los puzzles estos Estaba pensando Antes de irse Oh ¿Dónde están? Uh Parece como Que hemos llegado Al final Del trayecto ¿No? Un camino Sin salida ¿Dónde estamos? ¿Eva? Está nevando ¿No? ¿Qué coño Es eso? Parece que está nevando Es como un pueblo Una casa Pero no pueden llegar Hasta la casa Ah Eso es un Siguiente De memoria ¿No? Si según Te recuerdo Ya Pero esto está yendo La puta Para nosotros ¿No? La puta Mierda Vaya pasada Decidme en los comentarios De qué película Viene eso No sé Está simplemente No No linkando ¿No? Las memorias La construcción De sus memorias No se juntan ¿No? No es No está correcta Debe haber alguna Malfunción Con la máquina Debe haber algún problema ¿No? Con la máquina De ADG ¿Otra vez? Pero pensaba Que lo habíamos arreglado En la Última En el último Problema que tuvimos Hace medio año No me puedo creer Esos idiotas En el departamento De mantenimiento Mira No te preocupes Realmente Ya tenemos Guardados Sus memorias De cuando era Un adolescente Así que Quizá Aún podemos Hacer esto Aún podemos Conseguirlo De acuerdo Pero Yo no le diré Nada sobre esto Bueno Si conseguimos Hacer lo que Lo que Él Puede hacer No No necesita Saberlo O sea Que quería Ir a la Moon A la Moon Eh A la Luna Entonces si lo consigue No necesitará saberlo Para nada Bueno Supongo que Esto es el final No hay nada Que podamos hacer Desde aquí Estás preparado Para Para acabar Con esto Y Hacer la activación Bueno Antes de la activación Primero las mujeres O las mujeres Primero Qué pena Realmente Estaba Esperando Que pasase esto O sea No Llegar Hasta este Punto Qué raro No sé por qué Yo Me acordaba De que Bueno No voy a decir nada Porque no me acuerdo El final Acto 2 Un billón De Faros Eh Parados en En el Cielo Que son las estrellas Básicamente Volvemos a su casa Antigua Bueno A su casa nueva Realmente Con la criada Esta No les molestes Quizá no se despierten Fácilmente Pero necesitan Mucha concentración Se acabamos de llegar al acto 2 Quiere decir que falta Medio juego Yo lo Recordaba Bastante más corto Bueno no sé Y eso es todo Lo que Este Señor mayor Sabe Lo siento Siento que No pueda Ayudar más Bueno Entonces eso Tendrá que ser suficiente Bueno Todo lo que falta Es Linkar Todas las memorias Registradas Eh Que tengan que ver Con Con el deseo De ir a la luna Entonces Encenderemos el switch Y Voila Estarás en la luna Dentro de nada Tengo una pregunta Si podéis hacer A Lily Desaparecer Entonces eso quiere decir Que podéis alterar Este mundo Entonces Podéis simplemente Hacer que las cosas No pasen Entonces podéis Hacer que mi Deseo Pase ahora Y luego Bueno aquí Y ahora Eso funcionaría Si Si Esto Fuese Tu única Verdad de memoria ¿No? Tu única Tus únicos Recuerdos Reales ¿Qué quieres Decir? Entonces ¿Qué es esto Entonces? ¿Qué soy yo? Esto es solo Una copia Una copia Con la cual Nosotros podemos Trabajar Si tú quieres Pero tú Tú eres Simplemente Un algoritmo Trazado Como el Con el nombre De Johnny Lo suficiente Lo suficiente Como para Reflectar Es Esas ganas Para Reflectar Esto Que eres Tú Pero Lejos De estar Completado Todo Todo lo que Vamos a hacer Es Preparar Este Esta historia ¿No? En un modo Lógico Y consistente Entonces Bueno Te transferimos A un Con el Deseo Que tienes Registrado Desde la infancia Que es el de ir a la luna La máquina Generará Tu nueva vida Una que Tu Deseo Dicta Todas tus Formas de ser Tu forma de ser En la vida Básicamente Que solo Le harás Casa a tu deseo Y no a nada más Seguirás tu deseo Y el resultado De eso Será Reescrito Por el John Real Así que Como ves Aunque te Satisfaga Lo que hagamos Eres simplemente Un Programa De Leído Básicamente Está hablando Como Programación ¿No? Simplemente Se lee Se lee Su memoria Es un archivo De leer Y entonces Utilizas ese archivo Para crear La vida real ¿No? La vida Que al final Será real De hecho Cambiándole Desde la infancia Entonces Todo esto No lo recordará Quiero decir Podemos Resetearte Una Una Y otra Y otra vez Y Ya está Ya basta La doctora Dice que ya Basta Oh No seas sensible Él no es real Y lo sabes Si realmente Creeces eso ¿Por qué Realmente Te preocupas En explicárselo? Solo estamos Solo intento Salvarle Un Tiempo De vida ¿No? Salvar Bueno Guardar el tiempo Y no perder Tiempo Va Vamos Doctor ¿Es eso Realmente Lo que soy? Pobre tío Le han borrado Hasta él Pau tío Piel de gallina Imaginaros Están en la posición Del señor mayor De Johnny Que habéis Vivido Una vida Entera No sé Tío Es que Imaginaos Que vivís Una puta vida Entera Y te dicen Que no eres Nada Y que Para volver A reescribir Tu vida Vas a Olvidar Quien eres Vas a Desaparecer Y tu vida Va a volver A empezar Desde cero Y tú No has Existido Bueno Ay No sé Bueno Todo el trabajo De una noche De una noche Que hemos visto Toda su puta vida En una noche En una noche Hemos vivido Bueno La mayoría Las partes importantes Digamos Miren Desde allí Vamos a pasar por aquí Con el Pig Dolives Por Su Madurez ¿No? Por todo Su Niñez Con la Pelota Entonces luego Teníamos la pelota Y algo más Se ha convertido En What the Que coño Al menos Avísame Primero Bueno Que puedo decir Me gusta Estar Adelantado Bueno Ahead Es gracioso Porque solo Tiene la cabeza En todo su cuerpo ¿No? Me gustaría Preguntar Si eso es un Pun No sé Que es un Pun Pero Creo que La respuesta Sería Si Y eso Me asusta Va Hagamos esto Rápido Me siento Imbécil ¿No? Lo suficientemente Imbécil En esta Forma De vida Todo lo que Necesitamos Hacer Es Pasar Su Su Deseo Desde el Momento Más Antiguo Hasta el Más Nuevo Oh ¿Qué? Tienes Tienes Ah, vale, solo en una de las esquinas Vale, en este caso Tenemos el conejo Me cago en, a ver Vale, si hacemos así A ver Vale, 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 espera Esto lo voy a poner ahí Y ahora sí que funcionará Ahí estamos Y ahora simplemente Tengo que rotar esto Para que No, espera No, es el libro Me cago en, espera No puedo rotar Es el libro, ¿no? Sí, es el libro No puedo rotar Porque no me deja rotar esto Ahora Vale, el libro tiene que estar ahí Me cago en Va a ser complicado No puedo cambiar esto de sitio No, no A ver Y aquí ¿Cuál es? El reloj Vale Entonces ¡Ey, Eva! Mira esto ¿En serio? Vale El libro Ah, vale No tienen que estar todas linkadas Al mismo tiempo Vale, vale Pensaba que sí Eso es realmente Todos los que podemos Crear, ¿no? Y hacer Preparado para Apretar el botón Ah Ya me conoces Yo siempre estoy preparado Ah Bueno Vamos a A mirar Todos nuestros souvenirs Que ha traído Del De la De la luna Las chicas Las mujeres primero No, no esta vez Honey Darling Querida Eso es Demasiado Pronto Vamos a Empezar Desde Más Profundo ¿No? Uh Se me Enseña Todo esto Aquí Estamos Nosotros ¿No? Pues Supongo Que desde Aquí Es El mismo Setting Que Que en el Último Acceso De memoria Normalmente Siempre Hay algún Tipo De cambio Algo No Está pasando Correctamente ¿No? Esas memorias Pasan Como O sea Se notan Como Que ha pasado Algo Aparte De que Ya hayan Pasado Otra vez ¿No? Como que Se nota Algo No sé Son Exactamente Iguales Es imposible El deseo Que hemos Transferido O no Era Ah Le hemos Transferido El deseo O no Si Lo hemos Hecho Pero Uuuu Interesante Bueno Lo voy a Dejar Aquí Porque Está Muy Interesante Y Bueno Espero Que os Haya Gustado Supongo Que en el Próximo Vídeo Ya Acabaremos El Juego Me Está Encantando Espero Que a vosotros También Y Nada Nos vemos En el Próximo Vídeo Adiós 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 Adiós